Saludos y bienvenidos de nuevo autoentusiastas y colegas, en esta ocasión tenemos un 2013 Toyota Corolla motor 1.8 y la queja del cliente es que se prende este foco, miren vamos a encender el vehículo, todos los focos se van a apagar y ahí se apagó, entonces obviamente pues no traigo puesto el cinturón, pero este foquito de mantenimiento requerido quiere el cliente que se apague y le explicaba yo que hay un proceso con el escáner, pero también hay un proceso que el mismo cliente puede hacer, un reset manual, ahorita les voy a explicar cómo se hace, pero también le dije que hay que hacer el mantenimiento, así es que le pedí cambio de aceite, filtro, bujías, filtro de aire y para le contar, así es que vamos a hacer el reset, para eso vamos a utilizar la plataforma Ball Data, como pueden ver aquí ya tengo seteado el 2013 Toyota Corolla 1.8 y tenemos el número de serie, aquí primeramente lo que hice es irme a especificaciones y nos vamos a fluidos y aquí seleccionamos engine oil, ok, ahí entramos y aquí nos va a dar la información de viscosidad, del tipo de aceite que lleva, pero en la parte de abajo también tenemos, miren, drain and refill with oil change, o sea en otras palabras vamos a drenar, rellenar y vamos a cambiar el filtro, cuánto es lo que le cabe, dice 4.2 litros o 4.4 cuartos americanos, ok, una vez que hacemos eso, bueno vamos al principio, chequen aquí mantenimiento, si nos metemos aquí, ahí podemos ver mantenimientos de todo, ok, en este caso lo que queremos es servicio Remind Indicators, ahí dice Oil Change Reminder Lamp o el Maintenance Required, que es el que estamos buscando, entonces vamos a hacer clic ahí y nos va a explicar el procedimiento, ok, Reset Procedure y ahí está, Engine Oil Reset Procedure, dice que encendamos el motor a Start Stop, déjenme se los pongo en español, ok, aquí tenemos el procedimiento, ya lo tenemos en español, déjenme les digo que cuando ustedes cambian el lenguaje a veces cambian la información, por eso los escáneres me han oído que digo mucho que yo los prefiero en inglés, porque luego la manera en que se expresa no es muy correcta, ok, pero bueno, miren aquí tenemos que apague el interruptor y nos pide que el medidor de viaje esté en la posición A, que es eso, bueno miren, vengan hacia acá, abrimos el switch de ignición y ahorita tenemos el odómetro, si pisamos el botón este una vez, dice Trip A o viaje A, ahí es donde lo vamos a apagar, ok, volviendo aquí a la información, nos dice el paso 2, mientras presiona el botón de reinicio del cuenta kilómetros, otra vez lo vamos a dejar presionado el botoncito ese, enciende el interruptor, ok, paso 3, continúe presionando y manteniendo presionado hasta que el medidor de viaje muestre puro ceros, ok, vamos a hacer el proceso, ya falta que lo veamos mejor, aquí tenemos Trip A, ok, vamos a decir que ustedes cuando abren su switch está así, bueno entonces van a presionar el botón hasta que muestre eso, Trip A, vamos a apagar el switch, apagado el switch vamos a presionar el botón y dejarlo presionado y al mismo tiempo vamos a abrir el switch, vamos a abrirlo y chequen, ahí está el 0, ok, vieron el proceso, es todo, ya cerramos el switch, contamos hasta 3, echamos a andar el vehículo y el foco debe apagarse, lo cual ocurrió como pueden ver, entonces ese es el proceso manual con el que ustedes pueden resetear el mantenimiento, este foco no es un foco que les esté indicando que tiene un problema el vehículo, les está indicando simplemente que el millaje ya es lo suficiente para que le haga su cambio de aceite, bujías, que le haga mantenimiento, así es que no olviden, no se agarren reseteando nomás, hagan el mantenimiento, los dejo, nos vemos a la próxima, espero les haya sido útil, si ese es el caso consideren suscribirse al canal de YouTube, síganos en Facebook, déjenos un poderosísimo like y nos vemos a la próxima, saludos.